Ven Espíritu Santo y danos vida. Celebramos la fiesta de Pentecostés, la fiesta del Espíritu. Celebramos el recuerdo intenso de su palabra, el aliento de su presencia que fue transformando a sus discípulos hasta que se hizo en ellos fuerza incontenible y poderosa y un día por fin salieron a la calle como testigos públicos de Jesús resucitado. Así nació la Iglesia con la acogida del Espíritu de Dios. En ella hay diversidad de dones pero un mismo Espíritu. Diferentes servicios pero un mismo Espíritu. Es constituida como comunidad y familia de todos formando un solo cuerpo animados por el mismo Espíritu. Desde aquel día la Iglesia formada por los seguidores de Jesús repartidos por todas las naciones de la tierra se sabe alentada por el mismo Espíritu. Se esfuerza por sobrepasar toda lengua, frontera y nación con el anuncio del Evangelio en sus acciones y palabras y asume la misión a salir a la calle del mundo para anunciar la resurrección de aquel que fue crucificado. La Iglesia necesita el Espíritu de Cristo. Espíritu de vida que nos haga mujeres y hombres creativos y creadores capaces de poner vida y aliento para no dormirnos en los laureles. Espíritu de discernimiento para entender por dónde sopla el Espíritu, para entender el mensaje del Espíritu con los signos de los tiempos. Espíritu de amor que consigue que las luchas se apacigüen y crezca el deseo de paz, que el perdón venza al odio y la indulgencia a la venganza. Espíritu de amor